Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevista propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos metemos en el mundo del automovilismo, pero también en el mundo del patrimonio histórico. Porque estamos con Jean-Paul Cader, quien es integrante de la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartenses. Así es. Avar, conocido. Avar. Por sus siglas como Avar. Jean-Paul, ¿de qué se trata Avar? Comentanos esta asociación. Bueno, buenas tardes, Erwin. Buenas tardes, audiencia a todos. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación. La verdad que han sido muy gentiles. Avar, bueno, como bien dijiste, la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartenses. Es una asociación sin fines de lucro, que tiene estatuto, tiene estados contables, y lo que reúne a los simpatizantes y amigos de autos antiguos. Claro. De autos de más de 30 años. Clásicos y Sport. En los dos tipos de autos. Y como característica, Avar lo que tiene es la originalidad de los autos. Los que integramos Avar no nos gustan las modificaciones, digamos. Para Avar es importante, bueno, el auto original. Claro. Hay un trabajo ahí de mantener, de preservar el patrimonio, todo el auto, tanto en su forma, pero sobre todo en su motor, me imagino, en cuestiones más. Sí, 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 en todo lo que hace al auto antiguo. Hay una comisión, que son las personas mayores, que ya están desde prácticamente el origen de Avar. Avar tiene 22 años, es de 1994, se origina como Avar. Y hay una comisión, como te decía, que es la verificadora de los autos. ¿Por qué? Los más jóvenes, valga el dicho, no tenemos la experiencia que tienen ellos. La gente mayor, de arriba de 70 años, quienes han vivido las carreras, por ejemplo, como el TC, en su plenitud. ¿Y qué tipo de actividades realizan en Avar? Las actividades son varias. A lo largo del año tenemos un calendario que en algunos años sufre alguna modificación. Nosotros respetamos las carreras, por ejemplo, de regularidad de los clubes amigos, de Villa Mercedes, Villa María, Río Tercero, El Más Fuerte. Participamos de esas carreras de regularidad. Esa es una de las actividades, en base a la pregunta. También hacemos paseos, realizamos paseos, porque no a todos los integrantes les gusta la regularidad. Claro. Tenemos un paseo clásico que ya vamos por el año 13, que es la Vuelta a las Altas Cumbres, se realiza en el mes de abril. Eso se hace durante un fin de semana. El otro paseo que vamos por el tercer año, o ride, en realidad es ride, es a San Luis. Este es el tercer año, se realizó el fin de semana pasado. También sábado y domingo. Sí. Y otra de las actividades que hacemos son exposiciones. Más o menos tres veces al año, acá en la ciudad, exponemos los autos. Así que es bastante variado. Claro. ¿Y cuántos miembros tiene aproximadamente Avar? Avar en la actualidad estamos alrededor de 95 socios. Muchos. Sí, sí, muchos, muchos socios. Y bueno, eso se multiplica la cantidad de autos, digamos, multiplica, ¿no? Estamos pasando los 200 autos en Avar. Si bien a las exposiciones por ahí es difícil ir todos, pero más o menos eso es la cantidad de socios. Hace pocos días realizaron una muestra en Plaza Roca, en la Plaza Central. ¿En qué consistió esta muestra? Sí, esta muestra, bueno, fue la tercer muestra estática de Avar. Avar como particularidad, aparte de autos, también tiene motos antiguas. Además, eso es muy importante resaltarlo en estos últimos dos o tres años. Eso desde el comienzo, desde que empezó Avar, empezó como autos antiguos y motos antiguas. Y estos últimos dos o tres años ha cobrado nuevamente auge el tema de las motos antiguas. Así que la cantidad de socios que me preguntabas hace un rato es tanto para autos como para motos. Claro. Sí, bueno, la muestra estática es poner los autos, los autos y las motos, ¿sí? Y bueno, disfrutar de esa mañana en la plaza. Recibimos gente, gente que está interesada, charlamos, bueno, con las personas que andan de paseo por la plaza o haciendo sus compras y damos a conocer a Avar. Claro. Y ahí hay como dentro de la asociación, me imagino que una serie de conocimientos de acuerdo a qué tipo de modelo se trata de determinado vehículo, de qué años, qué característica tenía el vehículo de ese año, que a lo mejor es un conocimiento oral, ¿no? Sí, es así, Erwin. Saber todo esto de los autos es sumamente difícil. Así que recurrimos, como te decía hace un momento, a las personas que integran ese comité, ante dudas, de verificador, digamos, de los autos. Entonces, lo que hay, digamos, como es multimarcas el club, hay muchas marcas, lo mismo que las motos, entonces como que hay personas que son amantes y apasionadas de determinadas marcas, que son los referentes de cada marca de auto. Entonces recurrimos a ello ante las dudas, las consultas. Jean-Paul, bueno, ya vamos a estar hablando de algunos de los autos específicamente que te llaman la atención, del cual sos más apasionado, alguna marca o modelo. Sí, sí, con todo gusto, sí. Pero bueno, ahora te invitamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con nosotros. Cómo no. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con Jean-Paul Cader, quien es integrante de la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartenses. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con Jean-Paul Cader, quien es integrante de Avar, la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartenses. Mencionábamos antes de irnos a la pausa acerca de qué tipo de vehículos, si hay algún modelo predominante entre los integrantes de Avar hay en la asociación. Sí, Erwin. En realidad no hay un modelo predominante, ¿sí? Como te decía hace un momento, es multimarca. Todas las marcas prácticamente están representadas en el club. Torino, Ford, Chevrolet, bueno Renault en realidad, Renault. Claro. Nada más que Torino después lo empezó a fabricar Renault, o bajo la insignia Renault, los últimos modelos. Chevrolet, Ford, todas las marcas. Todas las marcas. ¿Alguno que te llame la atención por su rareza, particularidad? Sí, en realidad los más antiguos, digamos, anteriores a los modelos de los años 60. Hay varios autos. Hay un Ford T que tiene 99 años. Ese auto, el año que viene cumple 100. Es un amigo. Hay que festejarlo. Hay que festejarlo, sí, que es un festejo especial. Claro. La verdad que ese auto anda, corre regularidad esa persona. Bueno, me resulta muy llamativo cada vez que lo veo. En la última exposición en la plaza estuvo, así que este siempre me llama mucho la atención, ¿eh? Claro. Los modelos más viejos me llaman mucho la atención. Todos, pero los más antiguos realmente, la tecnología que se utilizaba, las terminaciones, la mecánica, ¿eh? Y en base a eso cómo ha ido evolucionando el automovilismo en general. ¿Hay un desafío allí en poder conseguir a lo mejor algunos respuestos, algunas piezas originales o más cercanas a las originales? Sí, sí, eso es bastante complicado, sobre todo en algunas marcas, en algunos modelos. Más viejos son, o más antiguos, es más difícil. Muchas veces hay que mandar a hacer las piezas. Son piezas bastante complicadas, depende de las marcas. En general, estos últimos años ha habido como un auge a nivel nacional con respecto a la restauración de los autos. Entonces, se han empezado a fabricar nuevamente algunas piezas. Pero, de todas maneras, todas tienen su parte complicada. Es su pieza difícil, digamos, la figurita difícil. Claro, claro. Y en eso también me imagino que ayuda mucho la relación que mencionabas al inicio con otras asociaciones de otras ciudades. Sí, eso es muy importante, sí. Exactamente. ¿Hay muchas en todo el país? Sí, sí, no sé el número exacto. La verdad que cuando comenzó a haber en el año 94, en la zona después de Córdoba, era la segunda, digamos, asociación de vehículos antiguos. Después de estos últimos 10, 15 años, hubo un resurgir importante a nivel país, en todos lados, en todos los pueblos. Para correr carreras de regularidad, en un comienzo había que ir más lejos, ahora en los pueblos más cerca se hacen carreras de regularidad o eventos diversos. Claro. Mencionabas antes Villa María, Villa Mercedes, algunas otras relativamente cercanas, Río Cuarto ahí. Sí, Río Tercero y Alma Fuerte. Con los cuatro clubes amigos, tenemos muy buena relación, participamos y ellos también cuando nosotros organizamos eventos, ellos vienen. Es como un código, digamos. Claro, claro. Se entiende, se entiende. Particularmente Jean Paul tenés una determinada pasión con el tema Torino, ¿verdad? Sí, así es. Y tenés uno. Sí, sí, tengo dos Torinos. Dos Torinos. Dos Torinos. Qué lindo. Hay un integrante nuevo en la familia de este año, del comienzo de año. ¿De qué modelo son? Sí, el primero que tuvimos, que lo seguimos teniendo, es un Torino 300S. El 300S es un familiar, un familiar de cuatro puertas, 1971. Ese auto como característica, te decía, tiene cuatro puertas. Mi familia lo compró mi padre en el año 71, cuando yo tenía seis años. Y bueno, recorrí, estuvimos nueve años con ese auto, hasta que se fue de la familia. Y lo recuperamos, volvió, lo compramos en el año 2003. Y en el 2004 lo empezamos a restaurar. Llevó casi seis años la restauración de ese auto. Claro. Un tiempo importante, como te decía hace un momento, por las piezas. En el momento que lo hicimos, había piezas que no se fabricaban más. Así que llevó su tiempo, digamos. El Torino tiene la particularidad, quizás, de ser también un vehículo insignia para la industria nacional. Todo un desarrollo nacional. Exactamente, sí, así es, Erwin. Es una insignia. Ahora, este año, festejamos los 50 años del lanzamiento del Torino. La fecha exacta es el 30 de noviembre de 1966. Ahí fue el lanzamiento que se hizo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que todos los clubes a nivel país este año estamos de festejo. Claro. En todo el año prácticamente. Y sobre todo en esta fecha que se aproxima. ¿Fue desarrollado por ICA inicialmente? Sí. ¿Industrias Kaiser? Sí, sí, por Industrias Kaiser, exacto. Este, fue desarrollado, se lo probó aproximadamente antes de lanzarlo en el año 66, unos dos o tres años. Este, tuvo toda una serie de adaptaciones, bueno, hasta que el producto fue bueno y fue probado. Entonces, a partir del año 66 se empezó a comercializar. Hasta 1981. Hasta el 81. Hasta el 81. En el 82 se fabricaron algunos a pedido. Ahí, ese fue el último año, digamos, de fabricación. Y llegó a su hito mundial o a su conocimiento mundial a través de una competencia en Nürburgring. Sí, así es. Y en el año 1969, Fangio fue el jefe de equipo el que organizó la misión argentina. La misión argentina, exacto. La misión argentina, de la cual hay una película que narra todos los hechos. Es un documental de aquella carrera del año 1969. Por este, Berta fue jefe mecánico. Y bueno, fueron varios corredores, fueron cuatro autos. Fueron un mes antes, Alemania. El circuito de Nürburgring tiene la característica que tiene una extensión de unos 22 kilómetros. Y se corre en 84 horas, durante 84 horas sin parar. Lleva, no llueva, no importa el clima. Y bueno, y la característica, Fangio lo que quiso fue presentar el producto en el año 1969 en Europa, el Torino. Y la verdad que fue una idea muy acertada y muy buena. El Torino en cantidad de vueltas fue el auto que más vueltas dio. La característica que tuvo, la carrera, digamos, que salió en cuarto lugar, se lo penalizó. Se lo penalizó porque de tantas horas, llegó a un solo auto. Hay dos que fueron, se despistaron. Pero el que llegó, bueno, lo que presentaba como característica era el ruido. El escape libre, se había roto el escape. Entonces era difícil parar y repararlo. Entonces los europeos se basaron, los alemanes, en ese ruido para agregarle minutos. Y bueno, en la clasificación general quedó cuarto. Claro, pero fue el auto que más vueltas dio. Claro. Jean-Paul, te reiteramos el agradecimiento y te invitamos a hacer la última pausa. Hacemos la última tanda de este nexus en diálogo con Jean-Paul Cader, integrante de Avar, la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartense. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexus en diálogo con Jean-Paul Cader, quien es integrante de la Asociación de Vehículos Antiguos Río Cuartense. Jean-Paul, antes hablábamos del Torino como emblema de la industria nacional, de la industria automotriz, precisamente. Y sin embargo, Río Cuarto también tuvo sus vehículos con desarrollo propio. Así es, Erwin. Sí, sí. La verdad que tuvimos, fuimos de dichoso y somos dichosos de que se haya fabricado un auto en Río Cuarto, que es el Zunder. El Zunder. El Zunder. ¿Alguien de Avar posee un ejemplar? ¿Quedan muchos vehículos? Sí, sí. Tengo entendido, no, quedan muy poquitos vehículos. Sí, hay un integrante de Avar que tiene los dos modelos de Zunder que se fabricaron. Uno familiar de cuatro puertas y una coupé. Coupé se fabricaron solo tres y esta familia es una familia, tiene uno de esos tres. Y bueno, el que te decía, el familiar de cuatro puertas. Es muy interesante rastrear la historia también del vehículo porque habla de la historia de la industria en Río Cuarto también. Sí, sí, sí. Para nosotros es importante. En el logo de Avar está el Zunder como auto, el auto insignia nuestro. Claro. Es el Zunder. Jean Paul, cambiando un poco de tema, en realidad yendo a otra arista de este mismo tema, por allí no con una mirada nostálgica, pero uno siempre ve los vehículos antiguos con una fortaleza mecánica, pero además yendo a lo competitivo y a las carreras, uno evidenciaba cierta destreza del conductor que ahora a lo mejor uno piensa de antemano que no existe tanto con vehículos con caja automática, antiguo. ¿Es tan así? ¿Es cierto? ¿Lo ven así? Bueno, hay una evolución, digamos. Por ahí, para los que tienen pensamientos más ortodoxos, es difícil aceptar o les cuesta más aceptar lo que vos estuviste comentando, digamos, las cajas automáticas, las medidas de seguridad, una serie de cosas que se van agregando en la medida que pasa el tiempo, que antes no existían. Claro. Pero hablando de lo competitivo, de las carreras, de las diferentes categorías, ¿se extraña a lo mejor esa idea de mayor destreza por sobre lo tecnológico, digamos? Sí, sí, eso se extraña. Yo creo que lo que nos apasiona, el automovilismo, como se corría hace 30, 40 años atrás, es el deseo de poder volver a eso. Pero bueno, es bastante difícil lograrlo, digamos, como producto de la evolución. Sin embargo, estos rally que nos hablabas anteriormente, que organizan, tienen a lo mejor esa idea, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Como te decía, la idea del club es que los autos sean originales en todo su concepto. Entonces, presentan todas esas características. Los ruidos, las cajas de cambio, cada uno tiene su característica. Estuvieron participando hace poco en una de las altas cumbre, en un rally, ¿es así? Sí, sí. Como a ver. Sí, como a ver, sí, altas cumbre. Fue el evento que se realizó, nada más que este año se hizo en el mes de abril, como normalmente se hace, si no, fue ahí por mayo, más o menos. No retengo en este momento bien la fecha exacta, pero sí, sí, la altas cumbre. Se atrasó un poco este año. ¿Qué características tiene esa competencia? Bueno, el rally en realidad es un paseo, no es una carrera de regularidad. Es más bien fomentar la amistad, un poco lo gastronómico, el paseo. La verdad que en Córdoba tenemos la gran ventaja del paisaje, el turismo. Entonces, bueno, es un paseo, en realidad el rally de las altas cumbres. Jean-Paul, te agradecemos la visita aquí y antes de despedirte te preguntamos cuáles son las actividades que se vienen para Avar. Bueno, cómo no, las actividades... Noviembre es un mes bastante importante, ya que es el último mes, digamos, de actividades. Todos los fines de semana tenemos algo. El 5 de noviembre nos invitaron de Baigorria, con motivo de la fiesta del pueblo, de realizar una exposición estática. Así que ahí estaremos el día 5. Después el 19 y 20, perdón, antes, el día 11, el día de la ciudad, también vamos a realizar una exposición estática en la plaza, con motivo de la conmemoración del aniversario de la ciudad. El 19 y 20 tenemos una carrera de regularidad que es el día de la ciudad. Son dos días, el 19 corremos en el autódromo y el día 20, bueno, va a ser en ruta eso, posiblemente en la autopista. En la autovía se corta. En la autovía se corta, exactamente. Y el antiúltimo evento, digamos, del año es el 26 de noviembre, también en el autódromo, que conmemoramos, festejamos los 50 años del Torino, el lanzamiento del Torino. Eso arranca con una exposición estática a 9 y media de la mañana en Plaza Roca, después a eso de las 2 y media, 13, se va a hacer una caravana, se va a realizar una caravana por la ciudad, va a ser un encuentro en realidad multimarca, si bien la exposición va a ser solo de Torino, en la plaza. Así que esperamos contar con un número interesante, digamos, hemos invitado a propietarios locales y localidades vecinas. Y después de la caravana por la ciudad vamos a ir al autódromo, bueno, va a haber un almuerzo de camaradería y vamos a realizar una prueba de habilidad conductiva, como para jugar un poco con los autos, daremos algunas vueltas por el autódromo, después de una mateada de la tarde, bueno, va a haber una premiación y vamos a festejar de esa manera los 50 años en nuestra ciudad de lanzamiento del Torino. Cargada la agenda, entonces. Cargada la agenda y el 7 de diciembre el último evento es la cena del fin de año. Perfecto. Muchísimas gracias, Jean Paul. Bueno, gracias a ustedes. Y los invitamos también a los televidentes a que pueden ver las actividades y enterarse a través del Facebook. Sí, por supuesto. Exactamente, sí. Jean Paul, muchísimas gracias. Así llegamos al final de este nexo con el diálogo que manteníamos con Jean Paul Caer, quien es integrante de Avar. Nosotros llegamos al final recordándoles las producciones propias de Unirío TV, todas las mañanas a las 11 horas pantalla libre y el noticiero universitario Universidad de Informa a las 19 y 30. Nexos, de lunes a viernes, 18 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.